La Fiscalía Colombiana encontró un inmueble en Bogotá que servía presuntamente como centro de la guerrilla del ELN para adoctrinar a niños y adolescentes, informó hoy el ente acusador. El inmueble, ubicado en el noroccidente de la capital colombiana, albergaba evidencias de que allí el Ejército de Liberación Nacional, ELN, realizaba actividades para menores y tenía cartillas que «exaltarían la violencia armada», detalló la Fiscalía en un comunicado. «El establecimiento está ubicado frente a un colegio y en el papel aparece registrado como una cooperativa», agregó la información. Según el material encontrado en el edificio, se realizaron «jornadas de lectura y ejercicios lúdicos con niños de ocho años en adelante que «exaltan el resentimiento social y la vida de personajes subversivos». Además, la Fiscalía aseguró que la guerrilla llevaba un «registro pormenorizado de los niños y adolescentes que asistían» a esas sesiones, programadas en horarios contrarios al cronograma escolar. La Fiscalía encontró el inmueble gracias a la captura de Rafael Botero Restrepo, alias Cista, presunto integrante de la dirección nacional del ELN y cabecilla del Frente Urbano de la Guerrilla, que fue detenido el pasado febrero. «Este descubrimiento ayudará a dimensionar el fenómeno del reclutamiento ilícito de menores y tener detalles sobre la participación de esta persona en esa conducta criminal», concluyó. «Este descubrimiento